Estamos de regreso en Evas Urbanas, ya casi llegando al final de nuestro programa, pero felices de poder compartir con Evas Emprendedoras y que han venido labrándose paso en este mundo profesional de una manera excelente, como es Roxana Vega, periodista y conductora ahora de un programa novedoso nicaragüense. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Estoy contenta de poder tener la oportunidad de compartir con vos en el programa. Me siento muy honrada de que nos hayas invitado. Yo creo que Gente que Inspira es un programa que está dirigido a toda la familia nicaragüense porque definitivamente los nicaragüenses, los pinoleros, los que llevamos esa vena artística que nos identifica como gente que inspira, gente emprendedora, gente que ha comenzado desde abajo. Es impresionante, Cristiana, ver a personalidades como el chocolatito. Un muchacho que me dice, tenía cuatro hoyos en el zapato y si hubiese puesto excusas, yo no hubiese sido hoy el tricampeón del mundo después de Floyd Mayweather. Entonces uno se sorprende de ver a personas como un joven que pasó tres años sumergido en el internet porque no tenía dinero para estudiar algo con el bambú fuera del país porque aquí no hay, solamente tiene arquitectura y gente que es impresionante. La primera que sale inyectada de esa adrenalina de emprendimiento soy yo. Así que es un programa muy bonito y yo le motivo a todos los nicaragüenses que no se pierdan este programa. Es un programa que nació bajo la dirección de María Gabriela Vega, una periodista que tiene una gran trayectoria en el país y a ella le nació esa idea de hacer esto y me dio a mí la oportunidad de poder conducirlo y ha sido una experiencia muy bonita. ¡Ay! Cómo se nota que es conductora de televisión, ¿verdad? Porque esa facilidad de expresarte, que es algo tan bonito. Y bueno, vos sos periodista pero has tenido la oportunidad de estar en totalmente diferentísimas situaciones profesionales. Como presentar un programa de farándula, hasta presentar algo controversial como para el Rojo Vivo, este programa internacional, hasta presentar, por ejemplo, momentos cruciales y noticias fuertes. Así es. Vos tenés mucho tiempo ya de estar en la palestra pública, desarrollándote como profesional. ¿Qué? En estos años que tenés, digamos, siendo profesional, ¿de qué manera te ha marcado venir trabajando para cadenas internacionales también? La verdad es que esto me tomó por sorpresa. Fue un momento donde me llamaron y me dijeron de que estaban buscando, la gente de Telemundo a nivel internacional, estaban buscando una corresponsal, no tenían una corresponsal. Y ya habían pasado muchos periodistas con amplia experiencia, seguro más que yo, porque no es lo mismo estar presentando. Hay que tener carisma para presentar, pero también para presentar noticia y noticia dura y ir a meterte a política y meterte a todo esto es otro mundo. Entonces, tener esas dos cosas y saber lidiar no es fácil, pero yo creo que Dios nos da sabiduría y ha sido una etapa muy bonita. Yo estoy muy contenta de estar trabajando con María Gabriela porque ella ha sido como una mentora para mí. Me ha ayudado muchísimo. Es una gran diferencia hacer un guión aquí que hacer un guión para una cadena internacional. Son estándares completamente diferentes y son gente muy exigente. Un guión tal vez puedo pasar una semana en ese guión y me están diciendo no queremos esto, queremos lo otro. Y eso te ayuda, te ayuda porque te moldea profesionalmente para tener una mejor imagen, para poder darle mejor la noticia a las personas, porque es una gran responsabilidad. Yo creo que estar vos o todas las personas que son figuras públicas tienen una responsabilidad tan grande de poder comunicar y de decirle a los nicaragüenses, ¿no? Son un ejemplo, la gente te escucha y son un ejemplo. Es increíble lo que estás diciendo, es totalmente así y vemos como los errores a veces es bien difícil poder obviarlos. Va a llegar un momento en que a veces es tremendo porque un error cuando no sos público, pues solo se enteran pocas personas. Cuando tenés errores y es muy público, es tremendo. Digamos, ¿de qué manera vos lidías cuando hay personas, los que estamos en la palestra pública, de repente somos sujetos de críticas? ¿Cómo lidías para que las críticas, por ejemplo, ya sea positivas o negativas, porque a veces las muy positivas de repente pueden sacarte, digamos, un poco de lo que se debe de ser? ¿Cómo lidías con esto? Mira, en esta semana casualmente platicaba con una señora y me dio un mensaje que me quedó grabado en la mente. Ni que la altura me maree, ni que la llanura me deprima. Y fue un mensaje tan práctico y tan sencillo porque no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y hay gente que le va a gustar muchísimo, por ejemplo, Cristiana, qué bella, qué hojaso, qué buena adicción, qué buena adicción, qué guapa, cómo habla. Hay gente que tal vez no le parezco o hay gente que dice, no, mejor, pero realmente yo creo que lo principal es tener la credibilidad, porque muy pocas personas, todas las personas te van a recordar, pero por la credibilidad que tenga un periodista, por la credibilidad que tenga un presentador. Yo te pongo un ejemplo de don Francisco, pues, o sea, ese señor tiene una trayectoria impresionante y es don Francisco, pero es la credibilidad que representa ante las cámaras. Y una de las cosas importantes es que yo creo que esos comentarios negativos no debemos de tomarlos como que fuesen de nosotros. Si hay comentarios y yo solita me digo, bueno, hice bien esto, yo creo que debería de hacerlo mejor. Todos cometemos errores y tenemos que estar dispuestos a cambiar y a poder mejorar. Uno aprende, uno aprende, uno se cae y aprende, uno se cae y va aprendiendo y no es fácil. Yo creo que si fuese fácil, todo mundo lo pudiese hacer y lo bueno cuesta. Eso he aprendido con la gente que inspira. Toditos me han dicho esta frase. No hay manera. Nada es difícil. Claro. Nada, perdón, nada es fácil. Y precisamente hemos visto también cómo han venido cambiando los ideales de la mujer moderna, de los jóvenes modernos. Por ejemplo, antes era una visión, una misión de vida era casarse y tener hijos, nada más. Pero ahora vemos cómo se ha venido alargando este proceso del casamiento y de querer más bien profesionalizarse. ¿Vos todavía no estás casada o sí? No, todavía no estoy casada. ¿Tienes hijos? No, tampoco. Tampoco, soltero y sin compromiso. Sí. ¿Sin compromiso? Todavía no, no estamos comprometidas, comprometidas, pero con todo el público. O sea que estás disponible. ¿Qué requisitos? Porque aquí estamos en las confesiones. Me gustaría que nos dijera, una mujer como vos, profesional, independiente, exitosa, ¿qué busca en un Adán? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo creo que ahorita estoy en una temporada donde muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ay, mamá. ¿Qué te parece? Porque la verdad es que yo no creo que existe el hombre perfecto, porque perfecto no existe ni la mujer ni el hombre perfecto. Pero si una persona que te pueda complementar, un hombre con mucha visión, con principios, porque ahora lo que menos se encuentra es principios. Yo creo que eso es tan determinante. Alguien que sí te pueda ayudar y acoplar y te pueda amar con tus virtudes y con tus defectos y amar la singularidad de esa persona, porque siempre va a haber una mujer más guapa, siempre va a haber un hombre más guapo, pero yo tengo que ver que vos sos única y que tu esposa te va a armar porque Cristiana es única y especial y no hay nadie más como ella. Igual, entonces yo creo que, ¿saben? Vamos a ver qué nos sale. Le estamos pidiendo a Dios que es la única persona que nos puede guiar ahí por ese camino. Claro que sí, porque he visto cómo actualmente, y aquí hemos tenido en el programa, pero es una fiebre de solteras y de solteros también, pero lamentablemente, no sé, las Eva lo que dicen es, no hay Adanes, no hay hombre en este país. Y entonces vos decís que es interesante porque vemos cómo la mujer se ha venido desarrollando y entre más empoderada se siente y más profesional y más independiente, se toma más tiempo en analizar la persona con la que va a compartir su vida, que eso es muy importante. Las historias que generalmente vemos en algunos de los programas exitosísimos como Al Rojo Vivo, vos has estado elaborando eso, ¿cómo haces para encontrar esas historias de estos personajes que a veces son heroínas o héroes que están silentes, escondiditos? Y en el caso de Al Rojo Vivo son esas historias curiosas que no se ven, que tal vez a nivel regional somos lo único en Centroamérica. Te voy a poner un ejemplo, ahorita le hice una entrevista para Telemundo a un señor que se llama Teodoro Gutiérrez, él es de San Juan de Oriente y es un tallador, él esculpe piedra volcánica pero lo hace como lo hacían los indígenas, ¿no? Y es la única persona que hace eso y pasa horas, es largo el trabajo. Entonces ese tipo de historia a ellos les puede llamar la atención, por ejemplo. Claro. Y es ir a ese lugar, ir hasta allá y así un sinnúmero de temas que hemos estado tocando, por ejemplo a un niño, le llaman el niño Milagro porque él se quemó el 56% de su cuerpo y milagrosamente está vivo, soportó 15 operaciones, los doctores no le daban un año. ¿Un año? El niño estaba en su casa, le cayó un agua hirviendo encima. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Ronnie, no sé si ustedes se recuerdan. Me parece, sí, sí, sí. Exacto, Ronnie dicen que estaba en su casa, él jaló un mantel, le cayó el agua encima, se quemó el 56% de su cuerpo y el doctor que atiende a la sala de quemados me dijo lo siguiente, si existen los milagros, Ronnie, es una prueba tangible de que los milagros son reales porque a ese niño le daban horas de vida, tenían la cajita afuera. Ay, ya no hay más esperanza y la mamá se tomó como le quieran llamar o tuvo fe o creyó o se determinó y dijo no, mi hijo no va a morir, mi hijo va a vivir y es un milagro de Dios. Y conociste a Ronnie. Y conocí a Ronnie, ahora Ronnie tiene dos años y medio y está bien, es verlo y uno dice, wow, yo tomo esa fe, yo creo que nosotros los comunicadores, los periodistas, los presentadores, necesitamos comunicarles a la gente cosas positivas, cosas que realmente le inyecten, les motiven porque ahora vivimos en un mundo tan sofocado, tan ajetreado, que si no nos damos cuenta nos vamos a perder lo bonito de la vida, lo que a vos te hace ser cristiana, por ejemplo. Ay, sí, Roxana, qué alegre que has venido a compartirnos todas estas experiencias que llenan la vida y buscar esas historias para compartirlas, que eso es una de las cosas más bellas de poder tener la bendición de dirigirnos hacia todos los televidentes, compartir esas cosas bellas que uno conoce y que inspiran, pero al mismo tiempo la responsabilidad de exponer situaciones que a veces nos tienen que hacer despertar, que es algo muy, muy importante en la vida. Muchísimas gracias, Roxana. Gracias, no, estoy muy agradecida porque nos hayas invitado y agradecidos también con todo el pueblo nicaragüense que nos está viendo y que no se pierde, Eva Jurbana, es un programa buenísimo, yo en lo personal lo veo, lo veo, de verdad que sí te lo digo y te felicito, tenés un programa y una gracia a Dios muy bonita. Ay, gracias, qué linda, nosotras, qué bella. También, bueno, siempre en sintonía de gente que inspira ese programa que ha venido inspirando precisamente a la gente. Me gustaría que, bueno, cuando tengas esas personalidades o esas historias que compartís en el extranjero, vengas también a compartírnosla aquí a nuestro programa porque es importante que nos inspiremos todos. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Te agradezco muchísimo la compañía y estamos acá siempre a la orden en la Sebas para vos. Bueno, gracias a vos. Bueno, nosotros esperamos que este programa haya sido de su agrado. Muy buenas noches tengan y los esperamos la próxima semana con más de Evas Urbanas. ¡Gracias!